Un ladrón de 11 años, escuchaste bien, y sus dos cómplices de 14 y 17 ocasionaron este desastre que no terminó en tragedia porque todos tuvieron un dios aparte. Bermejo y Condarco, San Justo, el auto, Volkswagen Surán, robado, donde iban los tres pequeños, precoces ladrones. Chocó de frente contra un patrullero que lo venía persiguiendo. Estos tres adolescentes, niños, habían robado a punta de pistola la Surán a una familia. Se escaparon, la familia denunció, la policía de la matanza inició una redada y los empezó a perseguir y con esta pistola calibre 22 le dispararon a la policía. La policía también disparó hasta que finalmente todo terminó así, en un choque. La Surán robada contra el patrullero que iba en persecución. Los tres menores, 11, 14 y 17 años, quedaron bajo custodia policial. Nadie resultó herido solo por milagro. Esto es registrado en cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria que son noticia esta semana. Una pareja entra a un local de indumentaria, en la calle Martín de Musi, pleno centro de Paraná, Entre Ríos. ¿Van a comprar ropa? No, van a robar. Y tienen todo estudiado. El hombre con un cuchillo amedrenta a la empleada, se lo pone en el cuello. Dame todo o morís. Y la mujer que lo acompaña tiene su parte del libreto bien estudiada, porque va a cerrar la puerta y corre una cortina para que no se vea para adentro. Con la puerta y la cortina cerradas, adentro hacen lo que quieren. La tiran al piso a la empleada, le sacan sus objetos de valor. Terminan amenazándola, como empezó todo, con el cuchillo en el cuello y además con un trapo metido en la boca para que no pueda pedir auxilio. ¿Cómo terminó todo? Robaron 80 mil pesos, entre dinero e indumentaria. Es un repartidor, que no está en moto, está en auto, llevando paquetes a distintas casas en el partido de San Martín. En esta, en Billingust, alcanza a entregar lo pedido, en la valle, entre Azopardo y López y Planes. Pero de lejos ya se ve que vienen caminando cuatro sujetos. Cuando él los ve y sube al auto, ya es tarde. Están sobre él, a punta de pistola, se le meten adentro del vehículo. ¿Quieren su auto? No. Le roban otros paquetes que tenía para entregar. Es un repartidor, un trabajador esencial, asaltado en la vía pública minutos después de haber entregado un pedido. Esto pasó en Billingust. Son las dos de la tarde en floresta, pero a ellos, ¿qué les importa? A plena luz del día, estacionan atrás de un auto flamante, casi cero kilómetro, y van por el botín que quieren. Las ruedas. Van primero, a la derecha trasera. Uno afloja los bulones, pero necesita de su crique tu mano. Y ahí va. Levantan el auto y sacan la rueda. Quieren robar una más, pero un ruido los alerta y se van. Pero dos minutos después, vuelven por más. ¿Qué quieren ahora? La delantera izquierda. Ahí ya, uno solo. Como el vehículo queda en un delicado equilibrio, ellos saben cómo robar. Ruedas en diagonal, trasera derecha primero, delantera izquierda después. En segundos, se llevan otra rueda más y se van. Esto pasó en floresta. Rafaela, al 3.500. Roba ruedas otra vez, al ataque. Lo viste enregistrado en cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria que son noticia esta semana.